Los desplazados internos provocados por el cambio climático en países vulnerables, cifrados actualmente entre 20 y 30 millones de personas, podrían alcanzar cifras de miles de millones en el año 2050. Expertos han manifestado que esta situación provocada por temporales, sequías o la inseguridad alimentaria tienen un alto grado de incidencia en el modelo económico y de desarrollo actual, a lo que hay que unir la crisis de la pandemia. El director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de la ONG española ECODES, Mario Rodríguez, ha asegurado que el impacto del cambio climático provoca actualmente más de 20 millones de desplazados internos, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Rodríguez afirma que miles de personas en el mundo están migrando por la crisis e inseguridad que se vive actualmente en el mundo. Por ejemplo, en Centro o Sudamérica están migrando hacia el norte de Estados Unidos, como los afectados por sequías en el corredor seco de Centroamérica o zonas de Sudamérica afectadas por otros fenómenos climáticos. El problema no se valora en toda su dimensión, ha asegurado Rodríguez, y ha afirmado que según previsiones de la ONG, ayuda en acción se calcula en mil millones de desplazados climáticos para el 2050 en escenarios climáticos extremos. Explicó que varias organizaciones y países están trabajando para hacerle frente al cambio climático, pero que está súper complicado, ya que las afectaciones han avanzado demasiado. No tiene muchas expectativas sobre los resultados de la próxima cumbre del clima de Glasgow. No obstante, espera la agilización de los fondos y compromisos para la mitigación y adaptación al cambio climático de las poblaciones más vulnerables, más aún cuando la temperatura del planeta sigue en aumento, según las Naciones Unidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.